Y con tan solo nueve años de edad, ella viene dispuesta a ganar. Con ustedes, María Paulina. Y desde Cali nos trae toda su alegría, André. Y con su gracia llega directamente desde Bucaramanga, Montserrat. Que comience la batalla ahora. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia. Para ti, para mí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia. Para ti, para mí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia. Para ti, para mí, ahí arriba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia. Para ti, para mí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia Un poquito de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba 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 Y el público de pie para recibir a estas espectaculares estrellas Que se encuentran en el ring de la voz, Tiers Quiero que sepa todo el público colombiano Que esta canción nace en mi tierra, Veracruz, Veracruz Yo soy de Costa, aunque mi color no me ayuda mucho Ni mi cuerpo tampoco Pero yo tengo la sangre de Costa, por eso soy tan payasa y por eso soy tan alegre El escucharla aquí me recuerda a mi infancia, me recuerda a mi tierra Y ver estas tres preciosidades, cantarlas y bailarlas Y así como el éxtasis total Así que las tres lo hicieron precioso Le dieron un sabor a esa batalla muy hermosa, mucha alegría Y no sé si tú quieres que te ayude Por supuesto, Yuri Pues mira, como yo soy así muy rococó Yo me pongo hasta la piedra del molcajete y el perico y todo Y como que sé que ella es de mi club Monserrat es de mi club Ay no, nos hicieron parar de la silla Era inevitable, ya trae Qué pena, no estaba aquí sentadichos así Pero ahí bailando también las estuvimos escuchando Y las televisión igual de bien, igual de alegres Igual de ahí metidas en su papel a tiempo Todo, ya trae Te felicito, es una batalla muy tierna Muchas gracias, Fanny Pues yo votaría de pronto por María Pauña Maestro Andrés Cepeda ¿Qué fue lo más bonito que vio en cada una de estas princesas? Es que estuvo tan divertida la batalla Porque esta batalla, si algo tuvo, fue que fue divertidísima Pero yo te voy a ayudar hoy Yo me iría Yo me iría con André Muchas gracias Ay yo estoy muy orgulloso de mis niñas De verdad que se divirtieron Sebas, el orgullo es inmenso El talento también de nuestras niñas Esa ternura Pero queremos saber ya ¿Quién es la ganadora de esta batalla? Yo te lo voy a decir, pero... Comerciales, yo Ah, verdad, después de comerciales Gracias, Fanny Noche de batallas en la voz, Kids Estamos a punto de escuchar El nombre de esa participante Que va a continuar con nosotros A la siguiente fase Sebastián Yatra Esta noche recibí consejos De tres grandes maestros de la música Tres personas que quiero muchísimo Una de esas personas viajó desde México A darme ese gran consejo Es mi asesora Yuri Que la quiero muchísimo Y estoy de acuerdo contigo Y sigue la voz de Montserrat Gracias, Yatra por darme esta gran oportunidad Por decirme que estoy aquí Otra fase y gracias ¿Qué es lo que nunca van a poder olvidar de la voz, Kids? Estar aquí montada en el escenario Yo creo que lo más emocionante aquí fue conocerlos a todos ustedes Porque son como mis ídolos Me encantó estar aquí ¿Cómo te bailan, niños? ¿Cómo te bailan? ¿Cómo te bailan? ¡Eh! ¡Fuimos! ¡Vamos en la pausa, sí, baila! ¡Ah!